Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Santos León, soy médico pediatra y actualmente estamos pulsando el módulo 4 del diplomado de ultrasonografía crítica en Tijuana, Baja California. El día de hoy vamos a hacer un sonograma transcranial para evaluar la arteria cerebral media en un paciente pediátrico de 3 kilos de peso que tiene un diagnóstico de asfixia perinatal leve moderada por Sarnat. Y localizamos nuestro signo de Mickey Mouse y con nuestro Doppler. Posicionamos sobre el flujo positivo de la arteria cerebral media. Nuestra caja muestra de 1.5 milímetros. Estamos aquí con un flujo venoso. Hay que volver a repasar la muestra que estamos tomando. La anatomía es pequeña, entonces la diferencia a veces entre vaso y vaso puede ser. Pero aquí ya tenemos el trazo característico de la arteria cerebral media, donde mediremos el trazo sistólico máximo, el trazo sistólico mínimo, el diastólico basal y con eso sacaremos la medida. Ahora vamos a medir nuestra vena cava inferior, a través de una sub-sifoidea cardíaca, buscaremos a través de una rotación la vena cava inferior, pasando a través del hígado. Entonces con esto vemos para comenzar que hay una distensibilidad y una comprensibilidad de esta y vamos a medirla. Más de 2 centímetros es indicación de continuar con nuestro abordaje Vexus. Un ultrasonido de congestión venosa. Aquí medimos 2.7 teóricamente, hipotéticamente para continuar con nuestro estudio Vexus. Ahora por la cara lateral derecha, costal línea media, atravesaremos con nuestro sonograma al hígado. Ahora vamos al sitio de la puerta, vamos a graduar nuestras escalas para lograr diferenciar bien colores y perder el alias en amarillo. Y una muestra mal graduada. Bien, aquí ya apreciamos mejor colores azules, colores rojos. Venaporta, estamos buscando alguna rama de las venas hepáticas. Aquí alcanzamos a ver una rama derecha. Tuvimos un problema ahí con la cámara que perdimos un poquito del ángulo pero se alcanza a ver bien a través de la pantalla la toma de la muestra y el flujo venoso hepático. Continuamos nuestro sonograma y ahora vamos en busca de la vena porta. Ya vimos, ahorita vamos a volver a ver las venas hepáticas y esta bifurcación en 3. Ahí vemos parte de ellas. Ahí está una de las venas hepáticas de donde tomamos muestra hace rato. Pero ahí localizamos la porta. Flujo positivo constante. Vemos nuestro Doppler. Espectral y vemos el flujo positivo pulsátil constante de nuestra vena porta. Siguiente paso es evaluar ahora. Este es el flujo renal. Aquí nos estamos buscando en el izquierdo. Ventilador. Si uno de estos te aparecen rojos. Y localizamos nuestro flujo renal. Con estas imágenes del flujo renal podemos graduar, dependiendo del flujo grama, la cantidad o graduarla o estimar la cantidad de daño o el exceso de flujo venoso que existe en nuestro paciente. Y con esto damos por terminado los productos sonogramas. Gracias. 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 Gracias por ver el video